Desde el estudio, José Luis Félix Chilabert, estás escuchando Dale Fortín Radio, de Liniers al mundo. Eso fue un suspiro. Ah, sí, ¿respiraste? ¿Respiraste un poquito el fin de semana? Un fin de semana relajados, no por la tranquilidad, sino por la necesidad que teníamos de volver al camino de la victoria, de irnos contentos por fin de nuestra casa. Situémosnos en situación, valga la redundancia. Fuimos a la cancha con una especie de espada de Damocles. ¿Por qué? Porque veníamos de muchas actuaciones de local, mordiendo el polvo, tristes, que nos pinte la cara cualquiera, y teníamos enfrente al peor equipo del torneo. Bueno, me parece que no cabía ni el empate, por lo menos es lo que hablábamos en la previa con los amigos, entrando a la cancha, y uno de los primeros que se preguntaba es cómo serían las reacciones si no se hubiese ganado el partido, porque ya el mal humor estaba instalado, era palpable, era evidente, y sabíamos que teníamos que ganar este partido, era una obligación, era una obligación hasta moral de retomar la senda del triunfo. Y como no se puede saber nada con este equipo, porque es tan impredecible todo, uno inmediatamente pensaba, si el resultado no era el triunfo, ¿qué iba a pasar? ¿Cómo iban a ser las reacciones? Porque ya tenemos experiencia de años anteriores, de cuando la cosa pintaba fulera, y ya el mal humor era tan constante que no se podía aguantar más. Bueno, ganamos sin patear al arco, sin generar nada, todo fue una obra maestra del terror. El partido en sí, yo me imagino un neutral mirando ese partido, era para ahorcarse, porque fue el partido una cosa horrenda que no resistía a ningún tipo de análisis, eso a nosotros no nos importa, porque nosotros estamos enfocados en un objetivo que es sumar puntos. Sumar puntos, pero en este caso ganar, no cabía ni el empate. Lo venimos pregonando esto de sumar, porque la situación apremiante para lo que viene, por más que algunos prefieran minimizarlo para lo que viene, para la tabla del próximo semestre, próximo torneo largo, mejor dicho, es preocupante, entonces había que sumar. La cuestión es que se consiguió, con un cabezazo del mejor jugador que tiene Vélez en este campeonato, agónico, sobre la hora, terminamos todos cantando, abrazados, felices, contentos, por eso, solamente por ganar, porque es lo único que necesitamos, porque es lo único que precisa la gente, y me parece que la figura fue la hinchada, como decimos los amigos, todos, que no paró a alentar, en ese panorama desolador que tenía la noche, porque era desolador todo, desde futbolísticamente, lo que estaba dando el equipo era lo mismo de siempre, el sabor a nada, entonces cuando digo la hinchada, no quiero hacer distinción entre popular y platea, ¿por qué digo esto? Lo saben todos, por las declaraciones después de nuestro técnico, Cristian Bacedas, donde medio que le metió el palazo a la platea, yo soy un tipo de popular y no me gusta tampoco hacer esas diferencias, me parece que, y tenemos que decirlo y después lo vamos a evaluar y lo vamos a escuchar en los audios, me parece que no hay que ser tan tajante y que los hinchas nos juzguemos entre sí, entre nosotros, porque somos pares, no me gusta que por más sido lo que sea y por más que tenga razón los profesionales estén juzgando a la gente. Sí voy a ponerme en contra del que putea por putear, porque sabemos que tenemos muchos puteadores por deporte, pero la autocrítica tiene que ser la moneda corriente del técnico y si la cosa no va bien, él tiene que hacerlo reflejar y no que me diga, como me dijo el partido anterior, que los muchachos dejaron todo por el partido con Independiente y lo sufrimos todo porque vimos que no dejaron todo. Entonces no hay mucho para analizar, ya pasó, esto fue el viernes, ya estamos a lunes, ya estamos relajados, ya estamos pensando en el partido que viene, nos fuimos contentos, suficiente, no tenemos más que agregar, que solo tenemos que sumar puntos y no necesitamos más que eso y tenemos que ser cautelosos, medidos y acertados en las declaraciones y tenemos que estar todos juntos y tirando para el mismo lado. En definitiva nos fuimos felices, nos fuimos contentos, nada más que eso, por fin pudimos gritar de esta manera, Nico. A ver si de arriba Vélez puede quedarse con los tres puntos, el centro de este alcalde, ¡el cabezazo! ¡Gol! 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 Que se va a trabajar y no lo quieres saber Si solo pudieras hacer un minuto de silencio Te darías cuenta que todo está empezando a caer Y aunque sea un minuto mío Y me lo esté imaginando El sol va a seguir quemando y va a suceder Cuando el cielo se caiga sobre tu cabeza Bienvenidos, esto es Dale Fortín Radio, programa 81 Este lunes otoñal frío del 25 de abril Así que ya pasó, pasaron dos días Fue un pequeño desahogo lo que vivimos Y ahora el pie a mis compañeros, Flavio Ravela Pato Mahón está ausente de vacaciones Y para Beneplácito de las mujeres maduras está Héctor Avera Stein también Muchachos, el micrófono de ustedes para largar lo que sienta Bueno, ¿qué tal? Dale Héctor, Nico, saludo para todos Pensaba cuando venía Cómo encarar el análisis del partido con argentinos Porque la verdad es que uno ¿Es analizable? Sí, todo es analizable Yo creo que sí, yo creo que sí Porque, a ver, después del partido con central Uno se queda con la sensación de que Bueno, se gana un partido épico Lo dijimos acá la semana pasada Y uno siempre se queda Ilusamente, ¿no? Creo yo Porque uno siempre tiene la mejor intención De decir, bueno, este es el punto de partida No digo que Vélez vaya a ser de una fecha A la otra el Barcelona Porque, a ver, es imposible Y sabemos que los recursos son limitados Que no hay muchos jugadores Que no es un plantel largo Pero uno siempre tiene la esperanza Que determinados triunfos den un golpe de efecto Que nos permita No digo pelear el campeonato Porque tampoco vamos a exagerar Pero sí, por lo menos Y ganar un par de triunfos Que nos permitan sumar los puntos Que necesitamos Pensando en el torneo que viene En la tabla del promedio del año que viene Que si uno ve Estamos complicados Es decir, son 30 equipos Puesto 23, 24 Subimos, bajamos Y sabemos que descienden por lo menos 4 Y bueno, no es una situación En la que estamos acostumbrados El hincha de Vélez está acostumbrado a otra cosa Estamos acostumbrados a pelear campeonatos A ver que el equipo bien o mal Responde adentro de la cancha Y fundamentalmente ni mirar esa tabla Porque ni la miramos Es la verdad Es más, miramos Si quedamos primero, segundo, tercero en la tabla Bueno, hoy es otra historia Y no tenemos que tener miedo De decir que es otra historia ¿Qué quiero decir con esto? Que Vélez enfrentó al peor equipo del campeonato Y nosotros íbamos a la cancha Sin saber si le podíamos ganar El peor equipo del campeonato Porque es la realidad Uno va con la intención De que Vélez pueda Siempre quedarse con los 3 puntos Pero después es lo que vimos con Independiente La verdad es que Yo, sinceramente Si vos me preguntabas a mí Yo no estaba seguro Si le podíamos ganar a Argentino A ver Vélez no tiene mucho Pero creo que un poco más Que Argentino tiene Por lo que vimos Argentino 16 fechas sin ganar Un equipo que está desesperado Por mantener la categoría Un campeonato donde desciende uno Y donde está en ese puesto Argentino Junior Entonces, digo, bueno Es la oportunidad para que los jugadores Se suelten un poco más Que podamos ver Una versión un poco más Distendida del equipo Y por lo menos No sufrir tanto Como venimos sufriendo Bueno La verdad es que lo que vimos El otro día con Argentino Fue espantoso Espantoso Pero no No es un tema De exagerar Se ganó, sí Lo festejamos Nos desahogamos Bárbaro Es fundamental Había que ganar Era lo único que importaba Pero a mí me cuesta Irme de la cancha de Vélez Aún en este momento Me cuesta irme De la cancha de Vélez O llegar a la cancha de Vélez Con la única idea De decir Ganar como sea Porque no sirve ganar A la larga No sirve ganar como sea Yo sé que Vélez Necesita los puntos ¿Te parece que no? Como estamos Yo creo que Vélez Necesita los puntos Como el agua Yo entiendo que Son otros tiempos Hay que ganar como sea Yo sé que son otros tiempos Pero vos sabés que A la larga ganar como sea No sirve Es que no es a la larga Es a la corta Ahora tenemos que ganar como sea Sí, es a la corta Pero sabés que Te terminás acostumbrando Después a eso Y el hincha de Vélez No se tiene que acostumbrar A ganar como sea Nosotros hemos logrado Cuando digo nosotros Digo toda la comunidad velezana Las distintas dirigencias Los cuerpos técnicos Y el hincha Se acostumbró Que Vélez Dentro de sus posibilidades Tiene O trata De jugar al fútbol Bueno Ha quedado poco de eso Esto Lo hemos visto Y yo me fui preocupado De la cancha A ver Yo hacía el comentario Con Pepe Con Álvaro Y la verdad es que Uno se desahogó Pero Cuando pasan 5, 10, 15 minutos Y hacemos el pospartido Y hacemos el análisis Yo me voy preocupado Me voy como si Vélez No hubiese ganado Más allá de que Consiguió los 3 puntos Y felices todos Pero al corto plazo Dani Me quedo preocupado También al corto plazo Me quedo preocupado Porque el equipo No mostró nada Cuando digo no mostró nada Mostró un puje al final Sí Y gracias a eso Por lo menos Se quedó con los 3 puntos Pero no tuvo armas futbolísticas Tácticamente Nada Nada Pero nada Contra un rival Que yo insisto Lo dijimos Si se animaba un poco más Yo no sé que pasaba Dani Yo no sé que pasaba Si Argentinos se animaba Un poco más Porque Los mismos errores de siempre El equipo que retrocede mal Que no marca nadie Que no tiene presencia En la mitad de la cancha Sin pavones No tiene peso ofensivo Sin correa No tiene generación de fútbol Este Y Y Y Y encima jugabas de local Jugabas de local Y Y se sentía más cómodo Argentinos Junior Que Vélez en el partido Pero desde el Minuto cero Se sintió más cómodo Y Y Y no se animó Y gracias a Dios Que no se animó Porque Cuando entró El Pocho Insúa Hubo un par de jugadas Donde uno veía Uno veía Y nosotros estábamos En la cabina En el sector Donde atacaba Argentinos Junior Pero era Era una cosa Que si Si medianamente Tenía un poquito De precisión Y bueno Tampoco le vamos a pedir Al peor equipo del campeonato Yo no sé Que hubiese pasado Entonces yo me voy Preocupado Yo rescato La entrega del final La entrega Empujar No dar por perdida Aunque sea La última pelota El último centro Creo que este tipo De partidos con rusos No lo ganábamos Sigo insistiendo eso Eso es lo poco Que puedo llegar A rescatar Les ha ganado partidos Que me parece Que el campeonato Del año pasado No los ganaba Pero yo me voy Preocupado Yo entiendo Lo que vos decís Y no es que Nos vamos a contradecir Dijimos que Es fundamental Ganar Conseguir los puntos A como dé lugar Pero yo pensé Que con Argentinos Junior Iba a mostrar algo más El equipo Que por lo menos Se iban a soltar Un poco más Que íbamos a estar Un poco más Íbamos a poder Hacer un análisis Quizás irnos un poquito Más tranquilo Pensando en el corto plazo Pero ojo con esto Porque el hecho de ganar Es una espada De doble filo A veces Yo esto de ganar Como sea Yo sé que al corto plazo Y a largo plazo Ni hablar No sirve Porque Vélez De acá A lo que queda El campeonato Que es poco Sí tiene que rescatar puntos Tiene que sumar Pero no hay que acostumbrarse A ganar como sea Porque vas a terminar Perdiendo más De lo que vas a terminar ganando El embajador Intinerante De este programa Es Héctor Averastain Y que tiene el puño Lleno de verdades Bienvenido a tu casa Héctor Gracias Buenas noches Te quiero escuchar Buenas noches Es un placer para mí Estar nuevamente acá Y reemplazando Nada más Y nada menos Que a Patricio Paón Tremendo Un goleador De aquellos Que seguramente Te quemas así No es fácil llenar Es así Seguramente El goleador Estará haciendo Algún que otro gol Donde esté Pero bueno Yo voy a ser un poco Más pragmático Intentaré Tener Comparto lo que dijiste Flavio Pero yo te tengo que decir Como me decía un amigo Después del partido De 30 equipos Hay dos zonas De 15 Vélez En este momento Está en el puesto 11 En la sumatoria de puntos Que significa Que tenés 19 equipos Abajo Hay 19 equipos Debajo de Vélez Para la tabla Que a mí me interesa Por más que a alguno Le dé asco A otro no se lo pueda nombrar O lo que fuere Yo tengo 19 equipos Que Vélez Está haciendo en este momento Más puntos que ellos Si voy a hablar del juego Obviamente Todo lo que vemos Un poquito Que pateamos dos veces Una pelota Nos damos cuenta Que el arquero Argentino Junior Al igual que el arquero De Quilme Al igual que el arquero De Gode Cruz Nosotros no sabemos Cómo ataja El Independiente tampoco Entonces no sabemos Cómo ataja Si me tengo que guiar Por lo que vi En los últimos partidos Tengo que decir Que la verdad Que Bacedas Como técnico Lo que sí tiene Hasta el momento Es un culo bárbaro Porque ganó Tres partidos Sobre la hora Cosa que a Russo Tampoco se le daba Entonces Ganamos este partido Yo no sé Si merecerlo O no merecerlo Porque el gol Lo gritás Ganaste contra Gignas En su momento Y ganaste el partido Imposible en central Que de 100 veces Que lo jugás Lo perdés 100 Ganaste esta De casualidad Lo que yo sí Voy a hacer hincapié Y que no me gustó Para nada Seguramente Daniel Conducido en el programa Va a llevar Va a llevar Porque sabemos Que está para ese lado Es Que cuando uno gana Saca pecho Ahora más sea No puede pararse Hablar De cómo habla Al final de los partidos Yo prefiero Que no hable Yo sé que por ahí Tiene la obligación De dar una conferencia De prensa Que le sirve Porque la gente Tiene que saber Lo que piensa el tema Pero si cuando va Como bien decíamos antes Cuando termina el partido Con Independiente Que te dio Independiente O el técnico Independiente Una paliza Táctica Paliza táctica Y te termina hablando Y te termina hablando De la actitud De los jugadores Que tuvieron actitud Y vos decís Que actitud Venés contra Independiente Y cuando ganás Un partido Contra el peor equipo Del torneo Lo ganás Sobre la hora Y te pones a criticar Porque decís Que es muy difícil Para ellos Es muy difícil Jugar en estas condiciones Que la familia De ellos Sufre Dicen Nosotros sufrimos Acá hay familia Detrás que sufrimos No se puede jugar Sin el aliento Le pedimos a la gente De ver el caliente Y después En realidad Tiro un palo Yo lo tomé Como que era Para los medios partidarios Después lo dibujaron Que era para la Plata Norte Flaco Dedícate a jugar Si el equipo jugara bien O sea puede haber Uno o dos Que sean contra Pero después En la Plata Norte O en la Popular O en la Sur La gente te siluó Te siluó Contra Independiente Y decís Que embocaste Este cabezazo Porque si no También te iba siluado Parece que Que uno le quisiera Dar un palo A Cristian Lejos de eso Porque es Un ídolo De la casa Es una gran persona Y tiene que ser Bueno Vos le das un palo Yo no le quiero un palo Yo lo critiqué En la editorial Porque una cosa Darle un palo Y otra cosa Darle la crítica ¿Sí? Porque así como La generalidad De la ley Como decimos Se lo puede ponderar También se lo puede criticar Y a veces parece Que no se las bancan Mucho ¿Viste? Entonces cuando Es cuando le dan A la gente En este caso Al platista Él hace Diferenciación Entre la platea Y la popular Y yo En eso estoy En desacuerdo Porque somos Todos de Bel Me gusta Juzgarnos Entre nosotros Como digo ¿Sí? Y decir Bueno Hay que ser más tolerante No hay que putear Cada uno se exprese Como quiere Pero es Por lo menos Es incómodo Que él Este Ponga El ojo Avisor Ahí en la gente Me parece Que es antipático Por lo menos ¿Sí? Después Futbolísticamente Vemos que se ha equivocado En planteo Se ha equivocado En cambio Como decís Ha tenido culo ¿Sí? Pero me parece Que él tiene Ese autocrítico Y la delgada línea De las declaraciones De los técnicos ¿Sí? Cuando declaraba Russo Tampoco nos gustaba El tema de declaraciones No sé si es en caliente Después de los partidos Si hoy lunes Piensa otra cosa Y hablaría diferente No sé Bueno El viernes estaba caliente Va a ser Me parece que hay que medir Las palabras Más de ellos Entran muy profundo Y tocan puntos Sí Íntimos De mucha gente Que se sintió tocada Igual Igual Héctor A mí no me molesta Que el técnico de Bel Este caliente En la conferencia de prensa Sí Muestra Mostró Que estaba realmente A mí me da la sensación Que se desahogó En algún punto ¿No? Sí No estoy de acuerdo En que él critique Y yo creo que él apuntó A los medios partidarios En algún punto Está bien El que critica Por criticar Fenómeno Ahora Si vos criticás Porque el equipo No transmite nada Dentro de la cancha Y después cuando juega bien Decís que el equipo Juega bien No tiene por qué Enojarse el técnico La gente tiene derecho A manifestarse en contra No es lo mismo Que putear Porque algunos putean Por deporte Antes que toquen la pelota Pero se puede manifestar En contra Con un silbido Con un gesto De desaprobación Y no está mal No está mal A la luz de los resultados El técnico saca chapa Ahora si Si no tuviera los resultados A favor Yo te tengo que decir Que el otro día Entró Dofo Que la última vez Que había jugado Fue en Junín Que Albarenga Que era La salvación Y que cuando Lo echaron en Belgrano Era el pibe Que a nosotros Nos iba a salvar Alterna Entra y sale Que desapareció Bella Que de pronto Que fue titulante Lo de Bella Es increíble Lo de Bella Es increíble Lo del pibe Maxi Romero Que era la gran joya Pero ahora Parece que no Que es el caldo Que está arriba Y si no Está el pampa Cerveto Cerveto Bueno Si eso lo hacía Russo Decíamos ¿Qué le pasa? Estás jugando con los pibes Y Esto si no me lo quiero guardar Si tiene tanto problema Con que la platea norte Lo critica Él está En una posición Mucho más De llegada A los dirigentes Que nosotros Entonces yo les hago Una cuenta lógica Yo sé Que se han vendido 230 bonos a platea ¿Cuántos vitalicios Tiene Vélez? Que puedan ir a la cancha ¿Mil? Ponele Ponele que se den 1.200 Bueno Dejen de dar la entrada De protocolo A la platea norte Ya está Si todo lo que van A la platea norte El 70% va de garrón Entonces le dicen A los dirigentes No den más protocolo norte Que estos vayan Y paguen la entrada O que si son socios Paguen 30 bonos Y vayan a la sur No den más protocolo norte Entonces La norte va a tener Los tipos de siempre Y si los putean Los putean menos Y hasta los podrá individualizar Pero entonces Que empecemos A sanear el club También desde ese lado Porque todo lo que yo veo En la puerta azul Pasándose tarjetitas Que se dejen de joder Viejo Que no molesten más Que piensen un poco en Vélez Como dice un amigo Lo escuchamos a ver Un poquito Después del partido A Cristian Y uno se abraza Con todo Vélez Partido muy luchado Creo que hemos reaccionado Al partido pasado En cuanto a las buenas intenciones A la actitud que hemos tenido La verdad que Me parece que El resultado termina siendo justo Pensando que En todo momento Lo fuimos a buscar Aun sabiendo que Hubo momentos Que no encontrábamos O la claridad O el fútbol Que uno espera Pero también Esta es nuestra realidad Nuestra realidad Es estar Para la lucha Creer en lo que somos Creer en lo que estamos Y tratar Que todo Vélez Pueda disfrutar Porque no es un triunfo Solo de equipo Es un triunfo De todo Vélez Y destaco El aliento Que hemos tenido Siempre Desde la popular Total Teníamos una deuda De local Hemos mantenido La valla invicta Hemos hecho Un gol de pelota parada En fin Hay un montón De factores Que me Me dan satisfacción Pero la mayor satisfacción Es que el equipo Respondió Y son unos muchachos Que están comprometidos Están comprometidos Pero estamos Para la lucha Continuamos En la inestabilidad Que es desde el principio Pero Estamos en esa búsqueda De encontrar El camino deseado Por todo Que es Tratar de sostener El resultado Yo creo que lo hemos ganado Porque nunca Hemos bajado los brazos Aún en momentos Donde no encontrábamos El partido Y Enfrente a un rival Que se prepara Que te lucha El fútbol argentino Es muy parejo Y lo de Lautaro La verdad Que es un premio Al nivel Que está teniendo Desde que llegamos Un defensor Con mucha prestancia Joven Y que creo Lo quiero ver Más detenidamente Creo que hace Un golazo Por como salta Y por como Ubica la pelota Donde entra Porque es nuestra realidad No se gana fácil Nosotros para ganar Tenemos que estar 100% Metidos Enchufados No podemos tener Ningún tipo De desatención Pero aún así Tenemos que creer En lo que somos En lo que estamos Hemos tenido Muchísimos inconvenientes Hoy terminamos jugando Con todos Pibes de la cantera Pero Que no tienen Muchos partidos encima Entonces Acá hay que meterle Todo para adelante Acá tienen que venir Y alentar A un equipo Que lo da todo A veces mal Como nos pasó Con Independiente Que nos hemos sentido Superados El único partido Creo yo Después todos los partidos Tuvimos presente De igual a igual Pudimos ganar Pudimos perder Pero esta es nuestra realidad Hay que ver nuestra realidad Entonces Necesitamos Del aliento de todos Necesitamos Del aliento De todos Los muchachos Están comprometidos Y dejan la vida En la cancha Entonces eso Yo creo que tiene Un valor agregado Este es mi punto de vista Y conozco la historia De Bele también Entonces Si no vemos la realidad Es muy difícil Si vemos la realidad Tenemos que reaccionar Como reaccionó hoy La hinchada Aún sabiendo Que estábamos en deuda Porque Ustedes se creen Que uno quiere Que se vaya triste La gente Acá sufren todos Sufren la familia Sufren los hijos Sufren los jugadores La familia de los jugadores Esto es fútbol Estamos para la lucha Estamos para meterle E intentar crecer Bueno Hoy terminamos Con Toledo Que es delantero Maxi Romero Después Caldo Doffo Son medio Campistas de ataque Jugó el Pampa El chico Cerveto No tenemos más Y con lo que tenemos Yo estoy contento Y satisfecho Porque sé Que los muchachos Se juegan la vida No puede ir bien No puede ir mal Pero el compromiso está Y el defender La camiseta Como la tienen que defender Lo tienen claro Un partido Duro Friccionado Parejo Por momentos Pero yo creo que Termina siendo justo Porque lo fuimos a buscar O sea El gol de pelota parada No es casualidad Fue una buena ejecución Un buen cabezazo Faltando poco Para el final Nunca hemos bajado Los brazos Todos los partidos Son importantes Y cada partido Es una historia distinta Hoy dejame disfrutar Un poco Este momento Como te dije Nosotros sabíamos Que veníamos Con una deuda Para con nuestro público Jugando de local Entonces A partir de mañana O pasado Ya vamos a empezar A pensar en River Pero Hoy es momento De disfrutar Un poco Porque la verdad Que En esto Se sufre más Las adversidades Que se disfrutan Las victorias Se disfruta La intimidad Con la gente Que siempre está Al lado tuyo Con tu familia Con los muchachos Abrazándonos Entre todos Hoy creo Que todos Fuimos Un corazón En cuanto A la voluntad Que tuvimos De querer Revertir La situación O sea En toda Mini crisis Por así decirlo Hay que saber Resistir Y lucharle A esa situación Si no te sentís Superado Muy fácilmente Y nosotros Que somos deportistas Estamos acostumbrados A hacerle frente A las situaciones Me gustaría Que Que nuestro propio mundo Sea más alentador También No estoy diciendo Que no haya críticas Porque Uno las entiende Y hasta las acepta Pero Tenemos que darle valor A A lo que estamos haciendo Sabiendo que hay Un montón De errores Pero Trabajamos A conciencia Intentando Mejorarlos Constantemente Y mejorarnos Bueno Completito Se despachó A gusto Y es más o menos Lo que estuvimos hablando Desde que Comenzamos el programa Pasó por todos Por todos los puntos Por todos los rulos Más o menos Ya lo analizamos Y él Remarca cada rato El darle valor Darle valor Darle valor Uno le da valor Le da valor Pero si ve que De adentro de la cancha Me devuelven algo Porque últimamente No te estaban dando nada El valor El valor le das A los 18 puntos Si Por 18 puntos Es valorable A ver Vos te pensabas Sinceramente Somos optimistas Y es más Permitime que diga algo Yo no sé Con el juego O con el culo Como dije recién Si ahora no hace cartón lleno Este equipo Y ojalá lo haga Y bueno Para para Ojalá Ojalá lo haga Pero te quedan Colón y patronato De local Pero esto es tan Este equipo es impredecible O puede perder los cuatro Pero llegamos a la cancha El otro día Sin saber si le íbamos a ganar Argentinos Juniors Bueno pero ese Ahí está Pero de donde te agarras No te agarras del juego Yo no me agarro del juego Para decir que puede hacer cartón lleno Pero te agarras Y bueno Yo qué sé Si ganaste el Rosario Ganaste en Córdoba Yo entiendo perfecto Yo entiendo El dolor de Basea Basea evidentemente Está dolido con la gente Y está dolido con los medios partidarios A él le molestan las críticas Él remarca El tema del esfuerzo Que se está haciendo Y eso tiene que ver Con que no tiene mucho material Y que pese a eso Bueno Eso es otra cosa Bueno pero él Pero él cuando agarró La dirección técnica de Vélez Sabía dónde se estaba metiendo Lo dijimos el otro día acá Por eso a mí Cuando el técnico se siente Y dice Él o cualquier otro técnico Vos sabés perfectamente Dónde está firmando Sabés perfectamente La situación económica del club Sabés perfectamente El plantel que tenés Y sabés que no podés Traer jugadores Por lo menos en este primer semestre Pero déjame defenderlo en algo Déjame defenderlo al menos en algo Que él pidió A Beatri Perfecto Y cuando Beatri pidió Die Le dijeron No te damos un pancho Y una coca Día por medio Y a mí sí fue la mierda Pidió Al morro García Al morro García Pidió Ocho Le dijeron No A vos te vamos a dar Como sos uruguayo Te vamos a dar Una Este ¿Cómo se llama la cerveza? La rubia esa Una pilsen Una cosa así Entonces el chabón Por eso te remarca Y te dice Es lo que tenemos Y estoy orgulloso De lo que tengo Pero él no sabía Que si Iban a buscar Esos jugadores Por él le quedó Adentro Le quedó el tic De cuando él Cuando tenía Una chequera Pero vos sabés Que él trajo Al Rayo Ramir Pero vos sabés Que Beatri No va a venir Por dos mangos Con cincuenta Pero eso lo sabés Y sabés Que el morro García Tampoco va a venir Por dos mangos Con cincuenta ¿Vos pensás que O ustedes piensan Que tiene un discurso Para afuera Y otro para adentro En la intimidad De la historia O él es muy celoso De la intimidad Bueno Que me parece bien Me parece perfecto Lo que él haga De puertas para adentro Esto que me declara ¿Se lo dice a los jugadores También? ¿Qué piensan? Yo creo que él A ver Bajorá uno fuese una mosca Y pudiera ver Pero yo creo que él Íntimamente con el plantel Debe ser crítico A ver Él y todos los técnicos Del micrófono para afuera Dicen lo que quieren Que el resto escuche A ver No está mal eso Este Allá Cada uno Yo creo que falta Un poco de autocrítica Acá cuando se pierde Se rescata Yo La enjundia El Cómo meten los jugadores Lo dice el técnico Bueno Él le inculcó cosas Está bien Pero él Yo creo que le inculcó cosas A este plantel Que el campeonato pasado No tenía Algunas pequeñas cosas Que tienen que ver Con el carácter Que no se vio Contra Independiente Como él dice Ahí no estoy de acuerdo Pero en otros partidos Como con Central Y Por lo menos Empujar contra Gimnasia Sobre el final Empujar un poquito Contra el input Fenómeno Ahora Futbolísticamente hablando No tiene por qué enojarse Cuando uno critica al equipo El equipo no transmite nada No transmite nada O transmite muy poco Entonces él Cuando Ahí es donde yo Discrepo con Con Bacedas A mí me parece que Cristian lamentablemente Empezó a desteñir Bueno Pero A ver Uno Pero nosotros Héctor Vos En Bien Fortinero Nosotros acá Cuando Transmitimos En Ecos Velezano A ver Nosotros No criticamos Porque se nos ocurre A ver A mí me encantaría Sentarme y todos los días Irme de la cancha Y decir Bueno Aplaudir al equipo Porque medianamente Va apareciendo Pero lamentablemente No hay un partido Que Vélez haya jugado bien Que alguien me diga Un partido No los 90 minutos 70 minutos Yo no te pido Que juegues los 90 minutos bien Decime Un partido Que Vélez haya jugado Bien Uno Fueron ratitos Fue una ráfaga Con Argentinos En Paternal Fue una ráfaga Contra Rosario Central En los últimos minutos Y fue una ráfaga Contra Belgrano Porque con Olimpo Jugó muy mal Con Gimnasia Jugó muy mal Y te estoy citando Algunos partidos Que Vélez terminó ganando Y con Argentinos Jugó muy mal Ahí yo destaco Que empujó Sobre el final Que no No lo dio por perdido Embocó Sobre la hora Vos le decís culo Bueno Pónganle El calificativo Que ustedes quieran Se sumaron Esos puntos Bienvenidos Yo lo recibo Con los brazos abiertos Pero la verdad Es que Uno Hace un análisis Y yo entiendo Que son las primeras armas De él Que no tiene mucho material Pero no es una excusa Ya que estamos En tantos puntos Del debe No me quisiera apartar De los del haber De los buenos Y el programa anterior Remarcamos Justamente Todo lo bueno Que venía haciendo El autor de Genetic Y lo veníamos remarcando Como el mejor Ya contra Independiente Era el único Que había mostrado Un poquito de carácter Y tuvo su premio Siendo el héroe De la noche Entonces Hablemos un poquito De Gianetti Y toda su evolución Todo lo que Tuvo que pasar Que no va a estar El fin de semana Que no va a estar El fin de semana Por suspensión Me parece que Es uno de los Jóvenes valores Que tenemos Y que tiene Proyección a futuro Que Pensando en el futuro Armado Del próximo equipo Donde Pensamos Y confiamos Y creemos Que va a haber Este Algunos refuerzos Me parece que Este es un jugador Que puede ser Este Eje Y fundamental Y es joven ¿Sí? Y el otro día Tuvo una actuación Descollante Y es el mejor jugador De veres del campeonato ¿Sí? A ver Yo no quiero cambiarte El hilo De lo que vos querés llevar Porque querés hablar de Gianetti Pero vos me dijiste Recién pensando En los futuros refuerzos Yo necesito Que me digas En qué te basás Para decir Futuros refuerzos Porque Que yo sepa No trajeron refuerzos En el último Libro de pases ¿Sí? ¿Qué pasó En estos Seis meses Como para que Mágicamente Los directivos Deberían ser fiel O bien Les caiga Un dinero Que no tenían O bien Cambien de opinión Y tiren por la borda Todo lo que habían pregonado La tabla del descenso Esa es la respuesta La tabla del descenso ¿Se van a endeudar? ¿Vélez se va a endeudar Para salir Para luchar por la permanencia? No No, no El último año y medio De esta comisión Deberían endeudarse El último año y medio Que tiene esta comisión Directiva Creo que va a estar abocada A reforzar La parte fundamental O sea, a ver Para darte un ejemplo concreto Si viniese un nuevo Beatri Y pidiese 20 No le van a ofrecer El pancho y la coca Le van a decir 18 para negociar No creo que sea así tampoco No creo que sea así tampoco ¿Qué va a ser el refuerzo? ¿Otro Blas Cáceres? ¿Otro Bomba Zabala? ¿Otro Asma? No van a ser jugadores top Pero no van a ser jugadores top Es obvio ¿Entonces cuál le van a ser el refuerzo? No sé Hay algo Hay algo que en Vélez No hay desde hace mucho tiempo Y lo dijimos acá Hay que armar ya No se va a mirar jugadores a otros lados No se va a mirar Porque no se va a mirar ¿Por qué no se hacía eso antes? No se hacía ni en la época de Gareca Y de antes tampoco No se mira Vos tenés que ser más bicho Tenés que ser más vivo A la hora de buscar jugadores Porque si la situación económica del club Es precaria Yo no quiero hipotecar el club Pero pará Pero pará Porque hay equipos Que tienen dos mangos con 50 Y van a buscar jugadores Pero a ver Un ejemplo Te tiro y no es que quiera que venga Vos irías a buscar Ponele A Lesman Al goleador de Old Boys Ponele Te digo uno Que vas a buscarlo Porque juega en Old Boys O porque lo vi en la tele Pero ¿Quién te asegura? Porque acá hay dos teorías Después para el refuerzo Te dicen Si vos crees a esos pibes Se tienen que adaptar al club O tenés que tener un jugador hecho Que venga y se ponga la camiseta Y dónde están Los que vayan a buscar a Lesman Los que te van a buscar A Jonas Gutiérrez A La Coruña Que dicen Ya está de vuelta Vamos a traerlo Pero si vos vas a buscar A Maxi Morales Como los han ido a tantear En vez de mirar Un poco más acá No tenés los pisos de la tierra Porque vos no podés ir A Europa a buscar jugadores Olvidate Es un mercado Que está en otra galaxia Es otro universo A Brasil A México tampoco Salvo que tengan A la mujer embarazada Los hijos que empiezan El colegio Pero a ver Pero entonces Es un doble discurso Porque si vos estás Tan mal económicamente Como está realmente el club Y que se está Yo sé que se está haciendo Un esfuerzo enorme Para poder salir adelante Y yo eso Lo voy a remarcar Y lo voy a rescatar Un esfuerzo enorme A costa de otras disciplinas Por supuesto A ver Se está haciendo un esfuerzo enorme Porque por ahí En alguna disciplina No hay pelota No hay palo Pero a ver muchachos No se puede ir a Europa A tantear a Maxi Morales Maxi Morales es titular En el Atalanta ¿Vos te pensás que Maxi Morales Le iba a venir a jugar? Era Bueno era Perdón Pero está jugando en Europa Está jugando Nos estamos yendo muy lejos Muy lejos Está bien Yo abrí el juego Diciendo que Se tiene que estar pensando En el próximo En el próximo equipo En los próximos refuerzos Que no podemos saber Quién A quién van a buscar Cuánto le van a pagar Estamos Es algo que escapa A nuestra órbita Pero sí Podés decir De este equipo A quién tenés que rescatar Para que sea base Entonces Me parece que Yanis es uno De los que tiene que ser Ya el año pasado lo era ¿Sí? Ya está Ya el año pasado lo era Y no sé Ya está Uno Mucho más no hay De este equipo queda uno Y tenés que traer diez más No No vas a traer diez Pero vos Si yo te digo Si vos fueras un captador O sos un empresario Estás llegando a hacerlo Dentro de poco Claro Y tenés que venir a buscar Jugadores a la Argentina Y te digo Doma Mirá a Bélez Arfil ¿A quién te llevas? Estás dudando mucho No, no Yanet y Toledo Son los jóvenes Tres partidos y medio Y porra Le pegaron dos murras Le pegó dos murras El farinia ese Y Tranquilo con Toledo No empecemos Porque también a Gary Van a selección el año pasado Tranquilo Toledo tiene dos partidos Dani Dos partidos y medio Hice un golazo contra Argentino Hice una buena Con proyección Que puede ser parte Proyección No realidad Yo te digo una realidad Para vos pelear un torneo Y para salvarte Esa tabla El único que iba movible De ahí sería Yanetti Yanetti Y te dejo Y después ¿El arquero ¿Te quedás con el arquero? No ¿Te quedás con el cuatro? ¿Jugando de cuatro? Es difícil lo de Cubero Vamos a analizarlo En un momento Hablame Hablame ¿Cubero tiene contrato? ¿Te pensás que no va a jugar? Mirá Te digo algo De sábato El otro día en Estudiantes Fue al banco Sebastián Dominguez Ayer en Central Newville Fue al banco De sábato ¿Cómo no sabes? No lo sé No lo sé si a Cubero Hablame al banco Bueno yo te digo Que fueron al banco Si digo Con Nasuti te quedás Es una garantía Pero tiene contrato O sea que te tendrías que quedar O sea que de última O sea que de última La defensa de Vélez Que el único partido Que no le hicieron goles Fue el otro día Contra Argentinos Juniors El peor equipo del campeonato Sale de memoria Cubero Yanetti Nasuti Y Pérez Si es que no se va Y lo peor de todo Que si se va Pérez No creo que lo ponga Bella La tendría que poner a Cufre O tendría que tener un 3 Es que no sé Por qué lo puso a Bella Bella por ahí Por ahí Bella Le dijo la promesa Le dijo Quiero jugar contra el Independiente Dejame Porque si no lo convocaba Quiero jugar con la Italiana No lo convocaba a la Reserva Bueno eso Ahí tenés una responsabilidad Del técnico Seguimos Quieres seguir armando el equipo Seguimos Vos te quedás con Alvarenga De 8 Con Yamil Azat Que es el jugador Eso se lo escuché A mi compañero Tony Lacana hoy Dicen que a los pibes Le falta un montón El pibe que más partido tiene Es Yamil Azat De esos pibes de ruso Del medio campo no me quedo con ninguno Dos años y pico Pero dejame seguir con esta teoría Que lo dijo hoy Tony Lacana Lo reitero De los pibes que decía ruso Que tenía que tener Muchos partidos en primera Porque se tenían que El que más partido en primera Tiene Yamil Azat Lejos Al banco No juega el titular Es una cosa de locos El que más partido tiene No juega Con Alvarenga Con Somoza Pero no juega Porque no rinde Porque no rinde Es paradójico Es el que más partidos tiene Pero Entonces no es que No rinde Que tenga más partidos Tienen que quedarse Puede tener un montón de partidos Y no rendir Alvarenga Somoza De Sábato Blas Cáceres No Te tenés que nutrir delantero Para acompañar a Pavone Acompañar a Pavone Pavone tiene que acompañar A los que vengan Pavone ya no está para jugar Tenía un re No coincido Se lesionó en Belgrano Todavía no vuelve Con una cancha En pésimos condiciones No coincido Para mí es un jugador importante Pavone No tiene que ver La cancha de Córdoba Cuando estaba En el partido Pavone En un campeonato corto Como este Ya cuatro fechas Sé que no está Cuatro fechas Te quedás con la bomba Sabalada Estoy hablando futbolísticamente Su recuperación O su parte física Es otra cosa Cuando Pavone Estuvo enganchada Fue otra cosa El equipo Sí, pero no tenés un suplente No tenés un suplente Pero ni cerca Nada No tenés un suplente Aparece jugando El titulante El chico Cerveto Y seguimos sacando Pibes, pibes, pibes Cerveto que le comió El puesto A Romero A Romero Que era la joya vender Que lo íbamos a vender Al Arsenal Por 200 Esas cosas no las entienden No las entienden Pero entonces Te das cuenta Que tenés que programar Un equipo Si te quedás con Gianetti Te quedás con Toledo Y con Nueve más El tema Es que vos hablas En la intimidad O con alguno dirigente Y te dicen No, vamos a tres jugadores Porque ahora Cuando vendamos a Toledo Porque el recurso Genuino No lo va a hacer Vendiendo el pase O sea Pero queda libre ¿Qué vas a vender? ¿Ade Sábato a Boca? Que dicen que ahora Lo quiere Boca Para jugar la Copa Libertadores El que te puede traer guita Es Toledo Pero lo tenés que vender ahora Porque acordate Cuando íbamos a vender A Lucas Romero Que era el que nos iba A salvar las papas Y Lucas Romero Se fue Sin dejar Y bueno Y entonces Muchachos Hacemos un punto Le dimos Largo A la conversa Y en el segundo bloque Vinieron nuestros amigos De la subcomisión Del hincha Sebastián Medoni Marcel Bonafilio Y todo ese bloque Para la subcomisión Que cumplió los siete años Hacemos una tanda Y ya venimos Dale Estás escuchando Dale for Team Radio De Liniers al mundo En 140 caracteres El minuto a minuto Más picante De los partidos de Vélez Seguilos en Seguimos en www.twitter.com Barra Dale for Team Espacio publicitario Winograd Deportes Winograd Deportes La casa deportiva Del hincha Fortinero Carué 102 Esquina Ramón Falcón Liniers Teléfono 4641-4286 www.winograd-deportes.com.ar Si estás buscando seguridad Estás buscando NG System Sistemas de alarma Para hogar o comercios Llámanos Al 4-643-9000 30% de descuento Para socios de Vélez En kit básico En instalaciones de alarmas Todo Visión Conectados con tu pasión Home Theater Proyectores Soportes LCD Cables HDMI Y mucho más Paraná 345 Y Cabildo 812 Casa Jonte SRL Importador directo De la línea más completa De repuestos Directo Del importador a usted Encuéntrelos En Avenida Córdoba 3.170 Y www.com Casa Jonte Guión Medio Repuestos Punto Com Punto Ar Fin Espacio Publicitario En las calles de la ciudad Está llegando el momento La gente se va a trabajar Y no lo quiere saber Y no lo quiere saber Si solo pudieras hacer Un minuto de silencio Te darías cuenta Segundo bloque Dale Fortín Radio Y como es una costumbre Una sana costumbre En cada año Siempre lo hacemos En el primer programa De la temporada No fue hace ahora Pero ellos tienen que estar Y Maxime Ahora que La sucumisión del hincha Cumplió Siete años Y al margen De que los quiere Que son mis amigos Y amigos de todo Acá del programa Me parece que La sucumisión del hincha Dentro del club Es un pilar Fundamental Por todo lo que hace Por todas sus obras Por todo lo que dejan Sin pedir nada a cambio Porque se hace todo De corazón a pulmón Y con amor Por nuestros colores Y los conozco Y sé De lo que estoy hablando Así que los presento Sebastián Medoni Y Macero Nafilo No sé quién va a tomar la lanza Los dos se señalan Dale, se va No, que arranque se va Que arranque se va Ahí está Que arranque se va ¿Qué tal? ¿Cómo le vas? Gracias por la invitación Bueno, siete años Se va Siete años Siete años La verdad que sí El otro día Justo estaba viendo Un video que hizo Uno de los chicos Que armó por los siete años Y la verdad que Pasaron muchas cosas Demasiado Todo empezó A ver Bueno, contá vos Por más que algunos Lo supamos Para el que no conozca Que en realidad Son un poquito más de siete Pero, ¿no? Claro, en verdad Son más de siete años Porque la presentación Fue en abril Pero nosotros nos juntamos En noviembre del 2008 En la vieja confitería Del Hall Central Con la mentalidad De la caravana De la caravana Así es, así es Bueno, Nico Ahí se gestó Nico, acá presente la parte, ¿no? Creo que venís De la mano de Ricardo De Ricardo Así es Pero, o sea Estaba la mentalidad De la caravana Y ni soñaban Hacer todo lo que vino después De ser murales Arreglar cosas Poder árboles Pintar Eventos La caravana Era primero Lo principal era la caravana Y bueno, después se fue formando Bueno, se fue haciendo Todo lo que venimos haciendo Hasta el Acá, lo importante Es que esto nació Y algún día No van a estar más ustedes Así es Y esto lo va a tener Que seguir otro El tema es que Esperemos Roguemos Que no se frene nunca Y que alguien Alguna vez tome la aposta Y siga Y siga Y siga Me parece que esa es la idea Es así Es así Igual lo que nosotros También buscamos Es este espíritu Que tiene la subcomisión Recién hablaba Héctor Del tema de Que el fútbol Tiene que pagar los palos Las redes De otras actividades Este espíritu Que tiene la subcomisión Trasladarlo a todas las subcomisiones A todas las actividades Separar Es un pensamiento nuestro Separar lo que es el fútbol Profesional Del resto del club El fútbol El colegio por un lado El fútbol por un lado El colegio por otro Las actividades por otro Y este espíritu Que tenemos nosotros Con la subcomisión del hincha De no generar gasto Del club Trasladarlo a las otras actividades Eso es lo que nosotros Apuntamos Lo que queremos para el club No puede ser que el club Este abasteciendo Como dice Héctor De las redes Para la cancha No quiere decir Ningún deporte Porque no le quiero caer mal A ningún deporte Porque no es la idea Al contrario La idea Ojalá algún día Se pueda llegar a laburar Con todo su deporte Y lograr Que sean todo Que todo lo que tengan Sea pelota Palo Lo que sea Sea con recursos genuinos De esa actividad Es importante lo que decís Porque Lo primero Que se le viene a la mente A cualquiera Que está escuchando ahora En la subcomisión del hincha Piensa La fiesta en la tribuna Que es lo que se hace Las banderas Los papeles Meten el colorido Pero no se circunscribe Solo a la fiesta esa Sino que Es un abanico Para todas las ramas del club Si no Hoy en día Estamos dentro De la subcomisión del hincha El día de mañana No sabemos Lo que vamos a hacer Si vamos a estar Si no vamos a estar Eso no lo sabemos Seguramente dentro del club Vamos a estar Haciendo que No sé Capaz no haciendo nada Simplemente una actividad Pero bueno Sería buenísimo Volver a esas raíces Que nosotros La historia nuestra Está hecha de esta manera No quiero ir a tocar Ningún club Que seguramente A vos no te va a caer simpático La historia de Bel es esa ¿Cómo hizo Don Pepe el club? De esta manera Yo tendría que ser A Tino Tengo a Héctor acá Le dije Don Pepe Con el filenita Agarrar Le decía Héctor Gracias por los 100 ladrillos Más atraves el miércoles Y Héctor Nunca había hecho nada ¿Me entendés lo que te digo? Buscarle la vuelta Se puede Yo sé que se puede Porque hay mucha gente Que quiere colaborar Yo sé que hay mucha gente Que quiere colaborar Y bueno La idea es esa Y sentirse parte Identidad Sentirse parte De no sé Yo no quiero poner Ningún ejemplo Siempre pongo el mismo ejemplo Que me pasa a mí Con mi hija Allá por el centenario Cuando los chicos Estaban haciendo el mural De las piedritas ¿Te acordás? Sí Que estaba Pancho Con todo Bueno nosotros Estabamos pagando la caravana Y salíamos a la reunión Estaban los pibes Que se van hasta las 12 Una de la mañana Poniendo piedrita Y un día salimos temprano Y justo estaba con mi hija yo Y le digo Pancho Me dejás hacer esa estrellita Y una estrellita ahí abajo Una de las estrellas Pero más bien me dice Más Quería que vaya más No me daba el tiempo Para más Y me la puse a hacer con mi hija Y hoy salgo Tomado la mano Para su último partido Tomado la mano De la cancha con mi hija Con un amiguito de mi hija Y sale y dice Te estoy hablando hace 6 años Mi hija tiene 9 Franco le dice Mirá Esa estrellita Le decimos a mi papá ¿Me entendés? Y eso es lo que capaz Que buscamos nosotros Que se involucren Que se meta la gente En la actividad que se va Y en la actividad que sienta Porque no sé Por ponerte un ejemplo A Marcelo no va a meter En el hockey Por decirte algo Que capaz no lo siente Pero capaz meter En una actividad Que lo sienta O equi persona Que lo sienta Y que labure Sobre esa actividad Yo sé que se puede Le quiero preguntar Por lo inmediato Que fue lo que pasó El viernes pasado No es el primer Acto solidario Que tiene la subcomisión Porque siempre Están con los comedores Llevando alimentos Pero el viernes Cuéntelo Porque fue bastante Emocionante Lo que sucedió Las donaciones de la gente Y los chicos Muy humildes Que vinieron de Tristan Suárez Que se acomodaron Con ustedes Ahí en un rinconcito De la Sur Y todos con sus camisetas Y ustedes Lo pusieron en su página De Facebook Y fue bastante emocionante Todo Pero cuenten Cómo surgen Y cómo se dan Todos estos eventos solidarios Para que la gente También se entere Y esto surgió Del cierre de pileta Del 2015 Fuimos a llevar alimentos A este comedor Y le prometimos Que lo íbamos a traer a la cancha Imagínate Pasó Todo el 2015 Un año Un año y pico ya Un año y cuatro meses Cinco meses Y no lo habíamos traído a la cancha Y una vez que viste Crearle una ilusión al pibe Después que no venga Y bueno Costó Fue costoso Porque el micro que aparecía Que no había micro Que había Fue costoso Pero bueno Al final Terminaron viniendo los chicos Una alegría enorme Agradecer infinitamente Ya se lo dije en forma personal Hace un ratito A la gente de fútbol recreativo Que nos regaló Las camisetas esas Los nenes se fueron contentísimos Con las remeras Besando Teníamos los nenes Y nuevos hinchas de vele Se hacen así Porque por ahí El chico Nada que ver con vele Y de pronto Ya sumas hinchas Seguramente Se iban besando el escudo Una cosa de loco Y bueno Nada Se los trajo Una alegría enorme Uno de los nenes me agarra Me dice La primera vez que vengo A una cancha Un pibe Estamos hablando de No sé Once, doce años Uno A ver El día después Se pone contento Pero en el momento Es duro ¿Me entendés? Porque son pibes Que viven una realidad Totalmente diferente A la nuestra No muy humilde Me contaba El El Soy el obispo Me salía Pues no El Se tildó Oscar Oscar que es el Es evangélico Y me contaba Pastor Ahí está No me salía El pastor Disculpen Me contaba Que a veces Los nenes Ellos lo han de comer Los fines de semana A veces los nenes Están los padres Tirados borrachos En la calle Y lo agarran Levantan al nene Que está al lado del padre Y se lo llevan a comer ¿Me entendés? Tremendo A ese nivel Bueno El año pasado Nos contaba Que había días Que no abría el comedor Porque no tenía No tenía comida No tenían que darle No tenía comida Bueno Estuvimos juntando alimentos En verdad Los alimentos Los juntó El departamento Solidario Y bueno ¿Se juntó buena cantidad? No le pregunté A Yelen Porque ellos Llevan el conteo Ellos tienen que Anotar todo Bueno pero no No es la primera vez Ustedes en cada Evento de cierre Epileta Que es el que El caso Que más se me ocurre Que este año no Después quería llegar ahí Ustedes O sea Con todas las actividades Que hacen ¿Sienten y Ven una participación A la par De la directiva Del club? O sea ¿Se sienten integrados O es como que La tienen que pelear Día a día? No Hay cosas que sí Hay Hay cosas que sí Hay cosas que no No, no Como todo Están integrados Estamos porque Dependemos de la Comisión directiva Y hay otras cositas Que las tenemos que pelear Pero eso ¿Por qué? Porque A ver Porque uno puede ser Inocente y decir No piden permiso U otro puede decir No porque tienen Demasiado protagonismo Y opacan No, no creo que sea ¿Por qué lo decís? No sé ¿Por la estatua de Chila? ¿Por qué me preguntan? Por la estatua de Chila Por el cierre de pileta Por todo lo que ustedes Organizaban Y de repente De un plumazo No tienen tanta preponderancia Como tenían antes ¿O me equivoco? No, si fuera por el tema Del protagonismo No hubiéramos hecho Ahora lo del Lo del evento De los chicos El día O sea El último partido ¿No? Pero bueno Hay una comisión directiva A ver Nosotros somos una raíz Allá abajo Del club Y hay una comisión directiva Que tenemos que acatar órdenes A mí me causó Mucha tristeza El tema del cierre de pileta Que donde Bueno Uno de los años Ustedes me dieron El placer De estar ahí conduciendo Y todo Y cada año La verdad que era Algo muy lindo Muy familiar Donde ustedes Recolectaban Un montón de alimentos No pereceros Para precisamente esta gente Y era un clásico De cada año Y fue triste La verdad que Este año No hacerlo Y bueno Quizá esa es la parte Donde por ahí Es que le sueltan la mano ¿No? Estuvo un poquito Si a nosotros Nos hubiese gustado Hacer el cierre de pileta Pero bueno Ya te digo Dependemos de una comisión directiva Una comisión directiva Que nos dijo Por hechos que sucedieron Que la subcomisión No tiene absolutamente Nada que ver Pero por hechos Que sucedieron en el club Que no se iba a hacer Y tenemos que acatar orden Hay algo Cambiando el tema Y Este Lo que todo el mundo Se estará preguntando ¿Hay alguna Última novedad O última novedad Sobre la famosa estatua De Chila Quedó Bueno Ya sabemos Que quedó cancelada Que se va devolviendo El dinero Pero no hubo Ningún tipo de avance Ni ninguna nueva Otra conversación Al respecto Para nosotros Para nosotros Es un tema Prácticamente cerrado Y entendido De que la subcomisión Del hincha No lo puede hacer Pero Sabemos Y Se han acercado Hinchas Que se van a acercar Y lo van a hacer De manera particular Sí Lo que pasa Va a ser algo raro Porque La presentación No puede ser en el club Claro No puede ser en el club Va a ser distinto A lo de A lo de Bianchi Bueno No Es una situación rara Tío La verdad Igual Es más Hay gente Que quiere poner Toda la plata Y hacerla Pero no No importa Pero no pasa por eso Nosotros lo que buscamos Con las dos estatuas En verdad Con la de Carlos Es el aporte De cada Es lo que hablábamos antes El aporte De cada socio Hinchas Hacia el club No generar el gasto Al club Y ese trabajito De juntar la plata De todo Del día a día Es hermoso Que se yo Yo veo Las estatuas En el hall Y Que hay Algunos que las critican Pero no importa En serio ¿Me decís? Sí, sí, sí Después te va a mostrar Pero hay uno que Pero critica todo Ah, uno Estás hablando de uno No, dos De una, una Dos Son dos Tengo ganas de contestarle Pero ya nos vamos a cruzar Igual Bien, lapidario Bien Sí, sí, sí La idea de esa estatua En su momento Fue Ese trabajito El día a día Fue algo hermoso Hay que vivirlo Hay que vivirlo Y sentirlo Ir allá Ir a Mar del Plata Fuimos Y vinimos dos, tres veces A Mar del Plata Es lindo Es lindo Bueno, cuenten más o menos Bueno, para el que no sabe Yo lo sé Cómo son Sus actividades periódicas Se reúnen Una vez por semana Cada quince días Me acuerdo Cuando hacían Las reuniones abiertas Volverán 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 Este año tenemos que hacer Una reunión abierta Volverán Para quince días Nos estamos reuniendo Los lunes No No, nos juntamos Los miércoles Previo al partido local Bien Y se va a volver este año Con fecha a anunciar por ustedes En sus canales oficiales Cuando va a ser una reunión abierta Así es Y que todos los que tengan ideas Y los que empiezan a escribir Por las redes Que se acerquen Ustedes siempre Arengan y convocan eso Bueno Hoy Ya te digo Ya lo habrás visto seguramente vos Dani Teniendo a Marcelito Bonafilio En grupo de Whatsapp Lo sé seguro Bueno Se plasmó Una foto Que estábamos nosotros Tratando Hace nosotros Lo que estábamos tratando de buscar Es hacer La historia de Vélez Plasmar la historia de Vélez En las paredes Y yo hablaba por todas las radios Quería ser La primera que quería ser Era la piña de Sandorá La subí La subí al Facebook Y la pasé ayer Que está en un Acá en Versalles Sí Acá en Versalles Bueno No sabemos tampoco Los chicos que lo hicieron Queremos juntarnos Y contactarnos Para ver si quieren Es muy buena Y contactarnos A ver si quieren plasmar otro Sobre Gallardo está Sobre Gallardo Sí Si eso nos pide los 100 barrios Y hoy se hizo viral por todos lados Porque la verdad Estuvo muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno La verdad que quiero Primero felicitarlo Y después Ver si quieren seguir laburando Haciendo más dibujos Bienvenido Vos me decías recién Que ustedes eran Una raíz allá abajo Debajo de la comisión directiva Sí Te tengo que preguntar ¿Es factible o es probable Que alguno de ustedes En un futuro Puede integrar Alguna lista De alguna agrupación partidaria O bien Que estén intentando Alguno de ustedes Formar una nueva agrupación partidaria Como para poder De alguna manera Darle una opción al socio Eso nunca se sabe A mí me lo vienen diciendo Hace 10 años Que vos querés Estar Y yo no A mí me han ofrecido Ya me convocaron Y No dije que no Porque yo me sentía Yo me siento cómodo Con la gente Que estoy en la subcomisión del hincha Mirá Nosotros cuando formamos La subcomisión del hincha Dijimos que no nos Metíamos en política Que a unos nos dicen Pero ustedes hacen política De alguna forma Si bien siempre estuvimos alineados A la comisión directiva de turno Quizás con esta comisión directiva Hubo algunas cositas La estatua Lo del evento de la pileta Y alguna otra cosita más Seguimos alineados Y bueno Sí Yo sé que hay integrantes De la subcomisión Que ahora se fueron Y algunos están En alguna En alguna pasión política Nueva O de las que ya No existe Pero que hay una nueva No sé No sé Hay una nueva No sé Pero bueno Este Al El que intenta ser dirigente Puedo decir algo Para terminar esto Yo por lo menos Hablo desde mi vida Digo que para ser dirigente Tenés que tener El tiempo Las ganas Que eso creo que Seba las tiene Las ganas El tiempo Y el tiempo Te lo haces Se puede hacer Y ya no vas a alejar De serlo Pero después Tenés otra responsabilidad Y ya estás alejado De la tribuna Para estar en otra Y digo que tenés Que estar bien Económicamente Porque le tenés Que dedicar Horas a Vélez ¿Me entendés? No podés llegar A las 8 o 2 de la noche Y a ver qué pasa Y te tenés que involucrar Porque si sos dirigente Yo quiero que todos Se involucren Que no lo manejen Dos o tres Vélez es una multinacional Tiene 900 y pico De empresas Por eso te digo Entonces no es fácil Se puede manejar Como si fuera Como la época De Don Pepe Claro No, ya no se puede manejar No Igual creo que Como esa época no Lo que sí hay que Hay que mantener Claro Con lo que decían ustedes Es la pertenencia Obvio Y la pertenencia Es de Don Pepe Malfitani Sí A ver Es la bandera Es nuestra bandera No, está bien Pero a ver Pero no como se hacían En aquellos tiempos Porque Vélez creció Vélez cambió Claro ¿Vos hoy por hoy Le darías a Don Enzo Ferrari Que te manejen Con el conglomerado Ferrari O a Henry Ford Que te manejen No, por supuesto que no No, no, no Porque hay que Hay que llornarse No, pero Sí mantener Sí hay que tener Siempre presente Ese Tu esencia Esa esencia Y esa pertenencia Porque yo creo Que lo de la pertenencia Es lo que hay que inculcarle Más a los Especialmente a los más chicos Nosotros ya tenemos Algunos años Pero El más chico El que está empezando A ir a la cancha Ahora es el que Se tiene que dar cuenta Donde estamos Lo que pasa es que El más chico Ya conoció un Vélez grande ¿No? Dani, a vos te pregunto Que en la secundaria Sufría Otras generaciones El tal que ya Nació campeón de todo Y no la sufrió Pero A nuestra edad Le vas a preguntar A los más viejos Te van a decir Te hablan del año 40 Del descenso Y te habla de Miles de padecimientos Que nosotros no vivimos Y bueno Es una cuestión de generaciones Bueno, pero entonces A ver No me quiero entrar En un plano sociológico Que aparte sería Tocar bien de oído Pero digo No tendríamos que un poco Rescatar la esencia De lo que era Vélez Arfi Y no creernos que Viste que todavía hay gente Y se lo seguimos cantando Y lo seguimos diciendo En algunas reuniones Somos campeones del mundo Hace veintipico de años No tendríamos que rescatar Un poquito la esencia Mixtular un poco Saber de dónde venimos Y no creernos que ya Arrancamos Con el penal De Tito Pompei O con la media vuelta Del turco En Japón Digo Habría que volver un poquito A empezar a creer Coincido totalmente Y Venimos allá abajo Y En los albores De las redes sociales Donde Todo el mundo Se manifiesta Por ahí Y últimamente Que antes no existía Ahí es donde ves El variopindo De cualquier cantidad De barbaridades Que no la podés creer Y bueno Hay que acostumbrarse Y allonarse a eso Porque a nosotros Nos gusta Y estamos metidos en eso ¿Sí? Pero Y antes no existía Y no sabía Lo que pensaba el otro ¿Sí? Y te cruzabas en la cancha Por ahí Ahora todo el mundo Está todo conectado ¿Sí? Estamos en el final del programa Y yo le quiero preguntar A los chicos Lo que venimos hablando nosotros Sobre las creaciones Del técnico Lo que piensan ustedes Cuando Porque ustedes Como yo Son hombres de popular Y Hizo la diferenciación Popular y platea Y yo sé que tiene Una opinión Formada al respecto Que quizás es diferente De la mía Pero quiero que me la digan Ustedes Se va por la platea Pero habla Dale Yo tuve que estar en la sur Por cuestiones Y es difícil A ver Yo no es defender al técnico Mucho menos Creo que no necesita Que lo defienda yo Pero es difícil A los 5 minutos Del partido Escuchar La gente quejándose Debe ser muy difícil Yo te lo voy a decir Recién a ustedes Te voy a hacer Un día Un lunes voy a venir Solamente a molestarte a vos La hora del programa A ver que vas a hacer Quiero ver tu reacción No pasa por la plata Muchachos No pasa por la plata Yo pienso que el profesional Tiene que estar acostumbrado Que cobra millones No pasa por la plata Hay cosas que no pasan Pero pará Si yo entiendo Que por ahí Le empezaron a molestar A los 5 minutos Del partido Con Argentina Junior Después de haber perdido Contra Independiente Contra Godel Cruz Contra Quilmes Pero pará Que no fue el primer partido local Contra Olimpo Que le empezaron a molestar ¿Te puedo volver para atrás? ¿Te puedo volver para atrás? ¿Tenemos claro Para lo que está Vélez hoy en día? Sí ¿Está claro? Sí A partir de esa base Y es lo que tenemos que hacer Alentar 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 Vélez no jugó nada ¿Sí? Si todos lo pensamos igual A nosotros lo que nos mueve Es la camiseta Sí El que la tiene puesta A mí no me importa Ni siquiera el que está En el banco suplente Entonces acá hay un problema Lamentablemente mucha gente Se cree que porque hay uno Que tiene puesta la camiseta Yo tengo que venerarlo Yo lo que venero Si es que venero algo Es la camiseta El que la tiene puesta Me importa muy poco Iba a decir tres carajos Pero queda feo Me importa muy poco Porque el que la tiene puesta Hoy Después se va a otro club Y se besa la camiseta De otro club Yo también Pero ahí tiene que haber Una mínima convivencia Entre las cuatro patas Como se me hablamos ¿Sí? Mientras la tenga puesta ¿Convivencia? Mientras la tenga puesta Es Vélez Mientras la tenga puesta El final es de Marcelo El final es de Marcelo Quiero conocer tu opinión Sobre este tema Yo lo que quería decir Igual va a ser Rescata lo de la hinchada ¿No? Lo de la hinchada Es la tribuna Y creo que es el torneo Donde la hinchada Donde la tribuna Más gritó Más alentó A pesar de cómo juega Vélez ¿No? Eso lo hace Él debe tener gente atrás Que capaz que lo insulta Lo critica Pero le pasó a Flores A Turuflo Le pasó lo mismo Bueno A Russo ni hablar Le ha pasado creo que A todo el mundo Acá en Vélez Es una platea difícil Pero bueno Yo no sé si era el momento De decirlo Porque quizás después Te lo agarra Lo voy a decir Olé Cualquiera Te pone un título Que ayer lo vimos Lo vi Lo vi Y no le hace bien a Vélez ¿Me entendés? Eso sí Y sin embargo La hinchada En todos los 90 minutos Entonces después te comes Que quizás lo dijo Desafortunadamente también Trota allá por los 90 Pero el general de la cancha Yo creo que alentó ¿Vos crees que si la gente Y si la gente silba Que silbe Yo no tengo problema ¿Vos crees que si esa gente Si va a la norte La que entra de garrón Fuera la popular No silbaría? Sí ¿Por qué no? Ah bueno ¿Y entonces? ¿Por qué no? Entonces silbaría lo mismo Pero a mí no me molesta El que silba La crítica va a estar siempre Chicos Gracias por la visita La verdad que es un placer Lo siento Muy cerca Son mis amigos Me gusta el laburo De la subcomisión del hincha Lo enaltezco siempre Así que Que nos acompañen este ratito Y que la gente los escuche Y vamos a catar si todo Y hablemos de nuestra pasión Que es Vélez Es lo más lindo que hay Así que Gracias por haberse acercado Seba, Marcelo Y a mis compañeros Ah Acá un anuncio Que me hace Nuestro productor estrella Dueño de todo esto Nico Godoy Por los próximos Dos lunes ¿Sí? Dos lunes Va a haber una serie De refacciones En el estudio Se lo está armando Con todos los chiches Por lo que No vamos a tener la posibilidad De salir al aire Por un montón De problemas técnicos Que no se van a poder Solucionar a tiempo Así que Por dos lunes Ausente Con aviso Gracias De todos modos Por bancarnos Por estar este ratito Con nosotros Los lunes a las 9 de la noche Y bueno Listo Nada más Estamos contentos Arrancamos una semana Felices porque ganamos Y el sábado A las 16.10 Vamos a estar pendientes De lo que pasa En el gallinero Lamentablemente Como de hace 3 años No podemos estar alentando Pero Ahí con nuestra alma Vamos a estar ahí En esa tercera bandeja Allá en Núñez Mirando nuestro fortín Gracias Segunda Tiene tercera bandeja Le sumé la bandeja Le sumé la bandeja Bueno Gracias Gracias por estar Del otro lado Esto fue Dale Fortín Radio Programa 81 Dale Viles Carajo Escuchame En las calles de la ciudad Está llegando el momento La gente se va a trabajar Y no lo quiere saber Si solo pudieras hacer Un minuto de silencio